Yo lo creo, y porque lo conozco desde el primer día, ya sabemos cómo es Yacaví, es un tipo muy tímido, muy tranquilo, y aquí cuando pasa cosas que deja a él enfadado, él se enfada de verdad, entonces por eso yo creo mucho en él, y creo también que él no iba a inventar este tipo de cosas, y además que hay una acción en un balón, él disputa y de repente él sale de su zona y sale a discutir con un jugador rival, entonces yo creo que no es ninguna mentira, entonces yo y la plantilla y creo que el club y el mundo está al lado de Yacaví y que estas cosas no se pueden suceder. Cuando pasó todo esto, yo escucho a Yacaví diciendo, árbitro que me llamó de negro de mierda, y claro, el partido estaba ahí, el balón estaba cerca de nuestra área, yo miraba a Yacaví y miraba al partido, y de repente yo decía a nuestro jugador y al jugador de ellos para tirar el balón fuera, porque Yac estaba fuera de zona, hubo un momento que yo también quería salir de mi zona, y el balón ya estaba cerca de área y escucho a Titi, que no salga, que no salga, entonces yo robo el balón y tiro fuera y así voy a proteger a Yacaví, porque estaba él discutiendo con más tres o cuatro jugadores de ellos, ahora no me acuerdo bien, pero lo vi que estaba muy, muy, muy enfadado, estaba fuera, fuera totalmente de sí, y claro, yo intentaba tirar él de la zona de varios jugadores de Cádiz, y proteger de alguna manera, y lo vi que estaba muy, muy difícil, intenté acarmarlo más, que el árbitro también quería hablar con él, y ahí fue el momento que él ya estaba un poco más tranquilo y habló un poco con el árbitro, y también llegó información dentro del vestuario que si salimos del campo, perdimos el partido y luego podemos perder puntos también en la liga, y Yacaví dice que no quería, que quería que volviera al partido, y esto fue, y ahora estamos a su lado. Eso no puede más ofender a una persona de esta manera, porque en un campo puede pasar muchas cosas, porque pasan muchas cosas en un partido, pero este tipo de cosas no se puede suceder, no es aceptable. Una falta de respeto al ser humano, que para mí, me da igual, mi color, el color de mi compañero, somos todos iguales, entonces hay que respetar a cada uno, y que esas cosas no se pueden suceder más, tenemos que tratar cada uno igual que todos.